Ya me voy Y en el bebé de allá Y aquí voy sonriendo Y me voy a dar Y ya me voy Me dispuse a salir adelante Y no sé Como no perdí la vida Y ya no tuve opción Por mí no quedó Cuando no hace morales Sale un guerrero Con rumbo al cielo Se fue un amigo de Huelva Aprendimos mucho Y su invento Hace el último minuto Trae entre manos Muchas veces pierdo Se vuelvo a mi campeón En el bebé de Huelva Les veniremos Recordaremos que al instante En el bebé de Huelva Con los estados Solo yo soy el Chérito Pero te juro Les pido un buen amigo En el bebé de Huelva Y se fue un amigo Y se fue un amigo Y ándale Chérito Hasta luego El amor de los míos Me hicieron más fuerte Salvo el sol Pero ya no era cuestión De suerte Nunca me saqué Lo hice en mi ser El Chérito por suerte A favor Ya me voy En mi rostro Lleva una sonrisa El reloj Y la parece Que va muy desliza Ya no hay más dolor El dolor de río Así es esta vida Salí un guerrero Con rumbo al cielo Se fue un amigo Y él fue Aprendimos mucho Hizo el intento Hasta el último minuto Traece para Nunca me sigo Segundo En el bebé Se fue un severo Te extrañaremos Recordaremos Al instante Que vivimos Todos estamos Orgullosos De Chérito Que lo peor Decidió Por el mismo De contigo Entonces estamos Orgullosos De Chérito Y fuerte Aplausos Por el Chérito Chivado Porque soy Un guerrero Con musul Parco De Chérito De Chérito Lo os робaste Sabi Yo soy fuerte, si me caigo me paro y lo voy al frente Soy mi torta la que pasa el movimiento Yo no puedo bailar y no puedo aguantar de solo Los muertos me analizan, me llenan a que mejore Sin sonrisa, tanto de que no se borde Yo he mentado que escribo, con gritos y canciones Me pongo en manos de mi amor No me he ido a tranquilo y no voy a ir No se hizo aguantar la barra, yo no quiero despedirar Soy mi torta la vida, soy una noche del sol Pero lo voy a lograr No voy solo, mucha gente me acompaña Que al que me sirve más malas y los corros se van No cambiarlo de espalda, cambiarlo de camarada No lo voy a defraudar No lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir No lo voy a decir, 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 no lo voy a decir Adelante, estoy consciente de su mano ya constante Mientras se encuentra la cura para el cáncer con la voz en el camino Como se nos dije antes, pero en poco estamos de dolor No me rindo, yo aquí sigo en la batalla No pensamos que ahora van a tener muchas decisiones Yo me perdió y iba a hacer una lucha cansada, pero lo voy a lograr Yo lo hago y solo mucha gente me acompaña En la cura silla las balas y los tornos se van Nunca me han dado espalda, familiares camaradas No lo voy a defraudar Ahora sí, a los montos músicos que siguen Lo que gustan es su parte Gracias por ver el video